Cientos de estudiantes de 21 escuelas de Chalco, 19 públicas y dos privadas, no pudieron comenzar el nuevo ciclo escolar debido a las inundaciones en el municipio mexiquense. La casa de Patricia y su hijo Jaciel, ubicada en Jacalones, lleva casi un mes con aguas negras a más de un metro. Lo perdieron todo, incluidos uniforme y útiles escolares. Llegó un punto en el que hasta los útiles al día de hoy andan en el agua. Sí, sí, es muy triste. Van a volver a comprar, pues lo que se requiera. Se alzó lo que se pudo, pero es igual lo que requiera para poder ayudar a mi hijo en sus estudios. Oye, ¿ya quieres regresar? Sí, ya quiero ver a mis hijos. Porque aquí estaban muy encerrados con las inundaciones. Otros menores salieron de casa como pudieron a escuelas alejadas de la inundación. ¿Tuvo clases? Sí. ¿Sí tuvo clases? ¿Cómo lo hiciste para sacarlo? Cargándolo. Va a la escuela para allá y sí está hondo ahí. Sí, está algo pesado. En la esquina me quito las botas y ya me voy caminando de aquí a la escuela. La escuela está en alto y no nos inundamos. Algunos padres optaron por enviar a sus hijos con familiares a zonas seguras. Algo complicado. De hecho, no está aquí. Ahorita la voy a dejar a donde se está quedando. Por lo mismo de la situación que pasamos, pues no. La tuve que sacar de aquí. Todo fue difícil, ¿no? Yo creo. O sea, fue algo que no nos esperábamos nadie. Rara, porque no estoy acostumbrada a no salir de mi casa. ¿No hay de otra si quieres ir a la escuela? No. De hecho, nos vendieron clases, pero algunas clases siguen, entonces tengo que ir. El Jardín de Niños Paulo Freire, ubicado en la colonia Jacalones 2, es el más afectado por la inundación y aunque ya había sido limpiado y sanitizado, las recientes lluvias lo volvieron a inundar. Maestros coinciden en que no hay condiciones para el regreso a clases. Pues volvió a subir el nivel y una, dos, estarlos cargando, las infecciones, el mal olor, los zancuditos. Hoy se van a mandar actividades a distancia por WhatsApp. Los que puedan, porque hace ratito vino una mami, ¿sabe qué? Profe de plano, no, no, o sea, no puedo. Me llegó hasta el cuello, o sea, ni para cuadernitos. Bueno, le regalo uno a ver si pueden. Este lunes autoridades estatales reiniciaron las obras del colector Solidaridad 1, paradas hace siete meses por problemas legales. Lo que hicieron ellos fue un análisis y una evaluación de cómo estaba la obra. Afortunadamente no está afectada, esto quiere decir que puede seguir avanzando. Y bueno, ya nos comentaron algunas acciones que van a ser como la finalidad de reducir el tiempo de lo que se haga la obra. Este colector parte 1 tiene una longitud de 920 metros, la tubería es de concreto armado, de 2.44 de diámetro, esto va a aliviar mucho. No se va a evitar que se inunde porque es un lago, lo que va a hacer es que se desahogue rápidamente. Elizabeth Mávil, Noticias, LMAX. Gracias. 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 Gracias.